Sergio, muy fuerte, 5-9, estamos en el cerro de San Pedro, roger Bravo, Víctor Lima Vale, copiado Sergio, gracias, Bravo, Víctor Lima, completa Eco Alfa 4, Bravo, Víctor Lima, buenas noches, ya hicimos el contacto con Estela Todas las coordenadas que dais, como luego tengo yo ahí a mi apuntador Jorge, ya me las pasará Dejo la frecuencia libre, la señal real vuestra es fondo de escala, eh Se dice lo otro, pero la real, real, David, para vuestra satisfacción y conocimiento Fondo de escala desde Navarra Gameya, buenas noches y cuidaros mucho, por favor Pues muchas gracias por tu deseo, nos hará acompañar en la subida con tus comentarios En bastantes fríos, la tienda fica muy incómoda, mucho viento, pero aquí estamos haciendo lo que podemos Gracias por llamar, 73 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!